En 1932, el escritor norteamericano Robert E. Howard creó el heroico personaje de Conan el Bárbaro en un espectacular mundo de espada y brujería que cautivó a millones de seguidores. Y tú, acabas de descubrir que existe el juego de Conan Exiles y estás pensando en descargártelo o quizás ya lo has hecho. Si es así, tienes que ver este vídeo. Mi nombre es Xaviki y este es mi análisis de Conan Exiles. Conan Exiles nos sitúa en una edad inicial de la era Iboria y aunque al comienzo de la aventura conoceremos al icónico Conan el Bárbaro, nosotros seremos un exiliado. El editor de personajes cuenta con modificaciones estéticas para cambiar el sexo, los rasgos faciales, como por ejemplo el pelo y algún que otro secreto más en atributos. Sin embargo, uno de los puntos más importantes será el rasgo religioso que seleccionemos al principio. Esto va a modificar nuestra interacción con el mundo y nos va a ofrecer una serie de ventajas y desventajas. En total hay 7 cultos y con algunos de ellos tendrás la posibilidad de invocar a una enorme deidad que obedecerá temporalmente tus órdenes para atacar las fronteras enemigas. Estas criaturas colosales serán factores determinantes en muchos momentos en PvP, pero hablaremos de eso un poquito más adelante. Se trata de un juego de mundo abierto y vivo. Este mundo lo tenemos dividido en diferentes biomas. Tenemos por un lado desiertos, montañas, bosques, pantanos, volcanes, nieve... En estos biomas habitan todo tipo de criaturas que interactúan de forma increíble consigo mismas y con el entorno. Obviamente, estos biomas también tienen sus propios cambios meteorológicos. Lluvia, nieve, tormentas de arena y sus ciclos de día y noche. Pero atención, porque su presencia no será solo visual, también nos afectará físicamente. En todo momento tendremos que controlar nuestro nivel de hidratación y hambre. Para ello es fundamental que empecemos a cazar animales, buscar fuentes de agua potable... Bueno, y como esto es un survival, para mejorar nuestras opciones de seguir con vida, vamos a poder crear multitud de herramientas, armas, protecciones y edificaciones. Para ello se ha implementado el clásico sistema de recolección de materiales. Estos materiales se pueden combinar posteriormente con un sencillo menú de creación. Gracias a esta funcionalidad diseñaremos herramientas para optimizar la recogida de materiales, armas para ser más efectivos en el combate o protecciones para evitar muertes innecesarias. De esta forma, aunque inicialmente solo tendremos acceso a una serie de objetos básicos, a medida que vayamos subiendo de nivel y cumpliendo con los requisitos necesarios, podremos desbloquear nuevas armas de creación. Para ello también necesitaremos bancos específicos de diseño y materiales más elaborados, algo que requerirá de tiempo y dedicación. Además, el pasado día 1 de septiembre se implementó una nueva actualización en la que podemos aprender hechicería. Consulta mis vídeos donde hay un tutorial básico de hechicería para que empieces ya mismo a hacer tus conjuros. Para las construcciones también será necesario obtener materiales, contando posteriormente con un sencillo menú elaborado basado en plantillas y que ha sido optimizado en esta versión 3.0. Si has probado otro tipo de juegos como este, hay una funcionalidad muy interesante, la escalada, ya que tenemos la posibilidad de ascender y descender por cualquier superficie, algo que amplía sustancialmente la movilidad. Para ello solo habrá que cuidar la resistencia, un factor determinante que también será vital durante los combates y los desplazamientos. Tan solo el 2% de la gente que visualiza mis vídeos está suscrita a mi canal, así que si te está gustando el vídeo, deja un me gusta y suscríbete a mi canal. El sistema de combate es muy similar y parecido al de Dark Souls, pudiendo realizar ataques sencillos y pesados, bloquear y desplazarnos ágilmente en varias direcciones para esquivar. Además, también podremos luchar en primera persona. En este sentido, encontraremos una gran cantidad de seres repartidos por todo el mundo, ya que no solamente habrá animales como gacelas, cocodrilos, tortugas gigantes, sino también esqueletos, arañas, escorpiones o incluso dragones. Conan Exiles incluye tres opciones de juego, PvP o Player vs Player, PvE, Player vs Environment y un interesante modo, PvE-C, Player vs Environment Conflict. Además, también tienes la posibilidad de disfrutar en solitario de este juego. Aunque en este mundo abierto vamos a ser libres de hacer lo que queramos, DoomCon ha implementado un sistema de progresión por capítulos. Inicialmente hará las veces de tutorial y que, a medida que avancemos, ofrecerá retos cada vez más interesantes. En ese sentido, también contaremos con un sistema de evolución por puntos. Para mejorar aspectos como la supervivencia, la vitalidad, la fuerza, cada uno de estos apartados influirá en atributos fundamentales como la resistencia física, cantidad de vida, límite de peso o la autoridad sobre los esclavos. Así que dependerá de nosotros potenciar unos u otros. DoomCon ha creado un contexto realmente rico en detalles, tanto a nivel audiovisual como jugable. Gracias a ello, encontramos una fiel recreación de la era ivoria, disfrutando con multitud de emplazamientos repletos de misterios y referencias a las novelas, algo que los fans de la saga sabrán valorar. En lo relativo a la jugabilidad, no solo disponemos de un profundo sistema religioso, sino que también vamos a poder crear comunidades enormes que estarán a nuestras órdenes. Para fundarlas tendremos que capturar y torturar a esclavos, que posteriormente formarán parte de nuestro grupo y que asumirán roles como guerrero, arqueo, cocinero, carpintero. Aquí en mi canal de YouTube tienes vídeos para encontrar a los mejores esclavos y que no pierdas tu tiempo. Crear una pequeña comunidad para sobrevivir solo será el primer paso. Habrá que desarrollar la fortaleza y crear un ejército para hacer frente a los ataques de las purgas y emprender largas expediciones. Y no tienes por qué ir corriendo a todos los sitios. Puedes capturar y domesticar caballos para que tus travesías sean mucho más rápidas. Además de destacar el gran trabajo de diseño para construir un mundo tan variado y tan rico en detalles, también debemos remarcar el acabado gráfico del título. Unreal Engine 4 ha permitido crear un enorme mundo abierto con cambios climáticos, ciclos día y noche y una multitud de vida alrededor de él. Gozando además de un acabado visual notable con texturas a gran resolución, multitud de efectos de partículas y una muy buena iluminación. A nivel de rendimiento, las versiones de PC alcanzan resoluciones de hasta 4K con framerate desbloqueado, disfrutando sin muchos problemas de 1080p a 60fps en ordenadores de gama media. También vamos a encontrar una extensa y cuidada banda sonora compuesta por temas originales y otros pertenecientes a los dos anteriores videojuegos de Conan desarrollados por Funko. Además, el juego está completamente traducido al castellano, pero con voces en inglés, lo que nos permitirá disfrutar de la aventura sin ningún tipo de problemas. Conclusión, Conan Exiles es una inmersiva, cautivadora y exigente experiencia de supervivencia ambientada en el mítico universo de Conan el Bárbaro y ha conseguido posicionarse como uno de los referentes del género. Aquí no solo encontramos un extenso mundo abierto con una sensacional ambientación y mucha vida a nuestro alrededor, sino también un sistema de progresión equilibrado, multitud de opciones de crafting, una medida, dificultad de la supervivencia y un combate que premia la habilidad del jugador. Sin duda, Conan Exiles es un título imprescindible para los fans del género. También es muy recomendable para aquellos nuevos jugadores que busquen una experiencia exigente en supervivencia y crafting. Déjame en comentarios si piensas adquirir el juego o si ya lo tienes. Y dime si este video te ha ayudado a decidirte. Si quieres más videos como este, analizando otros juegos y más videos hablando de Conan Exiles, ¡Suscríbete a mi canal! ¡Cuento con tu hacha!